Señoras y señores, el show más chido de las tardes, Erasno y la Chocolata, presenta entrevista con Marisol Terrazas, en el show más chido. Bien, ¿y a ti? A ver, bueno, es una nakada también que quieran poner todos los éxitos como si se fueran a presentar en un palenque, o sea, ya. Ah, Choco, es para recordar. Sí, no, no, tenemos a Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, gracias. ¿Sabes qué? Muy bien. Bajan. No estaba tan bien, hasta que me dieron un traguito, bueno, me dieron dos, ahorita me voy a echar el tercero. ¿Te dieron un traguito de qué? De tequila. Del gran centenario, le dimos Choco para que se amarrara Machín. Sí. Se amarra. Sí. Y era hora, Choco, después de estar encerrados con la pandemia, la primera es que entrevistamos una morra así, este, agárrate, Marisol, que se nos sube el tequila porque vas a salir aquí embarazada. Agárrense ustedes. ¿Cómo que vas a salir embarazada? No, no es cierto. ¿Sí te cuidas o no? No sé, a ver, vamos a darle un cale. Oye, oye, a ver, tenemos una entrevista de música, ¿no? A ver si se cuida o no se cuida. Pues digo, se cuida la voz. No, claro que me cuida la voz, por eso tomo mucho tequila, la verdad, lo trae, ya tengo añejado. Ya tiene añejado. La garganta. La garganta. Añejado. Oye, Marisol, que de repente estabas escondida. ¿En dónde? Ya no sé, y de repente, de repente estás en todos los lados, en la televisión, tenemos en todo, que regresó la güera de horóscopos. ¿Qué onda? ¿Por qué? Pues yo no estaba desaparecida, ustedes, ustedes, ustedes no me invitan. Ya te extrañaba, ¿eh? Le negaba las entrevistas, Erasno. No, no, ya te extrañaba. Sí, yo más a ti. Los extrañaba. La última vez, maestro, cuando la vi fue en el... Bueno, ya no podemos hablar mucho. A ver, a ver, ¿dónde? No, no, no podemos hablar mucho. Además, nos oyen en todos lados, no vaya a ser que... Vaya a recibir amenazas de muerte. Oye, Marisol, ¿qué traes entre manos? A ver. Bueno, trae un tequila, ¿verdad? Además del tequila. Sí, pues... Ah, pues, muchísimas novedades, ¿verdad? Pero, ¿por qué pones eso de fondo? Es como que es sentimental. Es sentimental, es sentimental eso. ¿Ya adiós al duranguense? Sí. ¡Ah! Sí. Bueno, bueno. En este momento enterramos... Adiós. ...al duranguense. Güey. No, no. Me voy a meter en problemas, no quiero hablar más ya de eso. Bueno, nomás no hay horóscopos de Durango, pero lo duranguense sí sigue con otros grupos, otros compañeros. Pero tú ahorita vas a hacer algo chido. ¿Qué vas a hacer? ¿Banda? ¿Norteño? ¿Qué vas a hacer? ¿Berengue? ¡Berengue, uy, uy! ¡Bachata! ¡Bachata! ¿Tú qué bailas de todo? ¿Sabes qué? No me has visto arriba del escenario que nomás parece que quiero ser pipi, te lo juro toda la vida. Todos me dicen que es el duranguense, que oye, Marisol, ¿no quedará a ser pipi? A veces sí, nomás que pues tengo que desimular, ¿verdad? Pero yo no soy buena para la que baila muy bien, o que baila muy bien es Vicky, ¿verdad? Yo como que... ¿Bajan? Sí. No, no, no. El garbanzo, yo siempre fantaseamos con ustedes porque se hacen garbanzos. Pero de verdad, duro, ¿eh? A ti te gusta una y otra y siempre nos quedamos ahí como... Nos contábamos historias a ver cuál era la más pesada y ahí íbamos. Y chocó y las presentábamos, ¿verdad? Sí. Con ustedes, horóscopos de Durango. Y nomás sentíamos el perfume que pasaba por un lado y se... El chanelazo. Y se subían y nos quedábamos ahí atrás, güey. Y decían, ¿verdad? Es una foto. Y yo así, sí. Volteaban para otro lado. ¿Qué eras nos dijo ahí? ¿Por qué no inventan un shazam para detectar perfumes, para saber cuál usan? Bueno, lo que tú no sabes es que a veces no me bañaba. Con eso conquisto. ¡Ah! ¡Sucia! ¡Sucia! Oye, ¿vives en Chicago todavía o no? No, en ningún lado ahorita. Ya no vives en ningún lado. No, en ningún lado, no. Andas para todos lados porque... Como una gipsy. Como los artistas, ¿verdad? Güey, es un artista. Ah, no se han acordado. Oye, pero en serio, ¿en qué vas a trabajar? O sea, ¿cuál es el proyecto? Porque estás con Alex y Alex obviamente te va a meter hasta en la sopa, me imagino, en todos lados. Es buenísimo lo que hace. Sí. ¿Cuál es un adelanto del proyecto? Claro que sí. Voy a estar cantando Norteño Banda. Ya tengo una canción que va a salir muy pronto que se llama Para el Ardido. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la chifera! ¡Chifera, este es usted! Espérate, güey. ¿Sabes qué? Yo odio a los payasos y le tengo terror. Ese es. Terror. Nunca he visto esa película de terror de payasos. Yo sé que sí es como de los... Sí, ¿cómo no? Como de los... ¡Au! ¡Au! ¿Cómo le pegó? ¿Cómo me hubieras pegado con otra cosa? Espérate, no. ¿Qué? ¿Vas a tumbar un ex... ¿Los dos? Ay, no. Espérate. Imagínate estar bien pedo y ver eso. Pues ahorita ya andas... Como las cuatro de la mañana. ¿Ya andas así, no? No. Voy a necesitar un otro trago después. Oye, Marisol. Ay, no. Oye, no vamos a hacer eso del payasos con Marisol. Oye, sí lo podemos hacer, Choco, pero con una condición. Miren. Lo que vamos a hacer es el garbanzo es el que va a pagar eso. Ah, no se pasen del... Garbanzo, ponte a un lado de Marisol. Va a pagar mis extensions, Kardashian. A ver, Eras, ¿no? Explica el juego. Vamos a ponerte una rola. Vamos a poner una rola. Y si no me la sé, me van a dar un fregadazo. Sí, pero a ti no. El garbanzo va a pagar por ti. ¡Au! El garbanzo va a pagar por... O sea, yo voy a poner las... Pero si tú lo adivinas, tú les pegas a ellos. Pero hay que darles con todo. Con todo. Con todo. A los payasos. Sí, claro. Aquí viene una rola de Joan Sebastián. A ver. A ver. ¡Vámonos para allá, güey! Fíjate, sí, como béisbol, así, ya, ya, sí. ¡No se pasen del ancho! Listo para correr a la base. ¡No se pasen del ancho! A ver. Oye, mira, ese comió todos los dulces de Halloween. Mira cómo están todos podridos. No, a ver si los trae, aunque no sea jalón. Filoso, sí. A ver si para allá, güey, ya, pues. Los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tor... ¿Qué sigue, Marisol? No sé, el amor secreto. Sí, pero ¿qué sigue la canción? ¿Qué sigue la canción? Yo no sé ni las mías. ¿Cómo van a saber las de Joan? Choco, Choco, a mí se me hace muy mal que el garbanzo tenga que pagar porque esa mujer no se sabe las canciones. Vas a ver qué no es eso. ¡Au! No sé, pero va a sacar... Oye, ¿esa es una rata ya? ¿Qué es eso? Se parece a mi York y que tiene 17 años ya, pobrecito. Ahí va la otra canción que dice así. Qué feo está esta cosa. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Sí se la sabe, muchachos. Ustedes denle a los calles. Dale, Marisol, con todo. Suéltale. Suéltale. Oye, no, sí se ven muy buenas los golpes. Oye, ¿por qué le están viendo las nachos a Marisol, brody? Ya, ya. Ya me voy a asustar. Ya, 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 por favor, ya. ¿Tú sabes que estos se tienen coraje y aquí es donde se desquitan todo el coraje? Oye, ¿por qué lo rellenaron como de...? ¿Qué es esto? El diablito tiene ahí un familiar, yo creo, desacado. Está bien feo. Está bien feo. Tengo un primo que sea así. Ah, tengo un primo. Siempre tiene uno un primo feo y un primo, una prima bonita, así toda la vida. Oye, pero está muy mal que, y yo lo he visto en las redes sociales, que la gente siempre pone a su primo el guapo o la prima la guapa. ¿Por qué no ponen al feo? Ni mi hermano, ni mi prima, la que más amo y más quiero. El día del cumpleaños ponen en las historias 40 mil fotos de ella. Sí. Y la prima que es menos agraciada, no quiere decir fea. Ok, menos agraciada. Ya dijiste. Que no le alcanza para el maquillaje. Ya dijiste, fea. Para los fillers y el voto. Sí. No hay mujer fea, hay mujer jodida. No, sí hay mujeres feas, ¿cómo no? ¿Y jodidas? Sí, cómo no. Oye, Choco, tú no eres así muy bonita. Voy a meter en problemas, voy a meter en pedo yo. A ver, entonces la rola, ¿quién le escribió? ¿Qué vas a promover? Erika Vidrio. Ah, la Erika Vidrio. Sí. La que escribió la de borracho de amor. ¿Sabes qué? Creo que, claro que sí, creo que escribió este corazón también, la de nosotros. ¿Este corazón? Sí. También la del chaca, ¿no? La de, la de, las, ¿cómo se llama? La amante, ¿no? También es. A ver, cántala. Muy buena rola. Cántala. A ver, cántala. ¿Tú te sabes cantada? Si no, para que te peguen. No sé. ¿Qué me van a pegar? Ya se fueron, ya se fueron. Sí, pero. Ya se fueron, el dientes podridos. Pero a veces regresan. Oh, no. Regresan así, sorpresa, así que hay que estar a tiro. Te dejan caer el batazo en el lomo. Mira. A la de sin susto. Tengo, tengo una, una sugerencia. Hay que brindar porque es la primera estación donde yo entro y me siento y anuncio mi, mi, este, mi carrera como solista. Es la primera. Es la, sí. Primer show de radio. Me acabas de quitar la virginidad como solista. Ah, otra. Como solista, señora, señores. Eso se merece que pongamos una bonita. O yo pensé que ibas a voltear a ver el tequila y traerte uno. Y no, no digas que, dame la mitad nomás, que te llenen todo. Ahora le choco, ¿quieres? Everything. Claro, yo soy de Jalisco, no, dénme, no importa. Muy bien. Sac, sac. A ver, vamos acá. A ver. A ver, a ver, Erasno va. Se está brindando el Erasno, la choco. A mí denme también. Oye, pero ya se juntaron allá. Charros, estos cuatro. Saludos. No, 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 yo no, gracias. Yo no, no, gracias. Tú vas a ser mi padrino, ¿sí, verdad? Es mi padrino de... Erasno va a ser el padrino. Yo soy tu padrino. Pero, ¿cómo lo podemos decir? O sea, tu padrino de lanzamiento de carrera. Aquí se tiene que dar otra patadita o eso ya no. No, eso es una patada, no, no. En TikTok, ¿por qué no te doy el arrimón de la buena suerte? Sí, 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 sí. En TikTok el arrimón de la buena suerte. No, pero es en serio. Sí, es en serio. Sí, sí, sí. No, primera estación donde me siento... ¿Por qué te lo tomaste y todavía no brindamos? Todavía no, aquí está. No, te estoy viendo. Aquí está mi amor, que no lo ves. Está casi lleno y ahorita vamos a brindar. Ahí está. Ok. A ver, tú. Tú eres el padrino de algo. Tú tienes que decir algo. Ándale de algo bonito. Señores y señores, es para mí un honor tener aquí a Marisol Terrazas, quien hace muchos años escuchaba su música. Yo mientras trabajaba en el landscaping, cuando empecé la radio empezaba ella con aquella canción dos locos, dos tontos y dice cómo la vida ha juntado nuestras vidas. Cuando nos juntamos muchas veces en los escenarios y hoy en día que ya dejó a su hermana que la tenía harta. Esta vez, esta vez, señores, como solista, la güerita consentida. Bueno, no es Salisa Yarreal. No, no es Salisa Yarreal. Esta es la güera consentida. La de los labios sexys, la de los hoyitos. ¿Cuál es hoy? ¿De dónde? ¿Cuál es hoyos? ¿Cuál es hoyos aquí? Sí, tengo. ¿Cuál es hoyos? ¿Cuál es hoyos son los sexys? No te pasa. ¿Cuál es hoyos de los sexys? Y hay otros hoyitos más sexys, pero esos son los que se ven. La de la sonrisa bonita, Marisol Terrazas, es primera entrevista en Show Nacional, donde nos dice, va mi carrera y voy pa' enfrente, y voy con todo, y presenta su canción. Aquí en Herando y la Chocolata. Choco, salud, primero tú. Salucita. Salud, bebé. Salud. Salud. Garbanzo, tómale. Salud. ¡Yay! ¡No me la caras, maestro! No, hombre, brody. Esta no... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Aquí están de pieza a bailar. ¡Tubo! 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 En los tacones. ¡Eh! 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 Tacones de stripper, así de, 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 de plataforma, así. Oye, tú, oye, ese es un talento, ¿eh? ¿Te has puesto tu sexy algún día, sí o no? ¿Sabes qué? Me da muchísima hueva. ¿Te da hueva? Hueva. Yo me imaginaría que eres bien cochinilla, así, de repente. Yo me imaginaría que eres como cochinilla. No, soy muy aburrida, últimamente soy muy aburrida para todo, me da hueva. Pero antes, sí, hubo un momento en Nena, decías, este, baby doll, chiquito. No, no, ¿sabes qué? Entre semana me veo como homeless. A veces sí. A veces me dicen, oye, Marisol, haz un promo. Y yo, hijo de su, me veo homeless. No es posible, no, no puedo, no puedo. ¿Por qué, Marisol? ¿No tienes tiempo? No, no les quiero decir que me veo homeless, me veo homeless. Sí. Bueno, también una cosa es verte homeless como tú y otra cosa es la prima del garbanzo. No, no, sí. La tiricuaza. La maruja. La maruja. ¿Maruja? No, pues, muy jodida. Sí, muy jodida. Y no está homeless. El problema es que ella arreglada se ve como homeless. ¡Eso, tío! Es como la Jenny 69, ¿sí la han visto? ¿Cómo se ve arreglada? Aquí vino. Ah, soy fan. No arreglada. ¡Ay, soy fan! Es prima. ¡Sí, soy fan! Es prima de Luis. Sí, soy fan. Es más, les quiero contar una anécdota. ¿Qué pasó? Yo saqué una foto para la portada, lo que va a salir para mi primer corte. Ella me inspiró en el look de... No tengo mi teléfono. ¿Tú lo tienes ahí, Alex? Mira, me inspiró en su foto que sale con una tejana. No lo copié porque, pues, no me salía el... No podía posar así, ¿verdad? No me salió. No me salió. Déjate un sello. A ver, ¿la pusiste en Instagram o no? ¿Está en Instamal o dónde? En Instamal. Mira, ahí está. ¡Oh! ¡No! No sé. Sabes que nadie ha visto esa foto, pero te... A ver. La iban a cortar. Ah, ¿de dónde? ¡No, hombre! ¡Qué le van a cortar! ¡Oh, my God! ¿Qué le van a cortar? ¡Ay, ay, ay! Es que saqué una... Ah, Erasno que deja de agarrar. Erasno. Erasno de agarrarte ahí, brody. ¿Por qué te estás agarrando ahí? ¿Can you show me the Johnny 69 one on está con la tejana así? Saqué la idea de ahí, pero no pude arquearme así como ella, que se le ve la curva y me andaba... No, y Stee tiene. ...en nervios siáticos, me andaba queriendo activar. Y, pues, le tuve que hacer diferente pose, pero ella fue la que me... Me... Influenció. Esa palabra. La que hizo que me vistiera. Sí, sí, sí. Déjate de usar palabras chidas. Mira, yo aquí en el show, feliz, porque soy mi enaco, choco. Bueno, sí. Ah, mira. ¿Cómo tiene que decir? No, esa no, la del gallo, no. Donde está con una tejana negra que está así, está medio desnuda. Y trae hasta los guantes. Hasta los guantes compré nomás para verme como ella. Y no me salió el post. Oye, esa foto nos la pueden mandar para postearla en las redes o no, en exclusiva. Es que no está ni siquiera arreglada, todavía le falta... ¿Qué más le vas a arreglar? Sí, no, está bien. Hay que quitar la celulita. Hoy nomás. Diría Don Cheto, te des buenota, ¿sí? Hablándolo, pues, por lo claro, esa güera, caté mi farasis. No, es mi novio, Don Cheto. Siempre le digo que es mi novio. Es mi farasis. Oye, entonces, podemos hacer un trío, choco. ¿Qué? ¿Quién y quién? Don Cheto, este, aquí Marisol y yo. Me van a pachurrar. Bueno, aquel, aquel, aquel... Ese peso completo. ¿Con tenis o sin tenis? Ese me trae... Don Cheto no hay puros tenis de como 500 mil dólares. Sí, con o sin. Mejor con, ¿no? Con, así cuando esté contigo me los llevo y me voy. Así que, oye, Erasmo, ¿y qué tal la experiencia? Pues me llevé unos tenis de Don Cheto. Eso fue lo más chido. ¿Por qué te pones botas? No, yo me pongo, este... Para tener sexo así, este, me pongo botas de caboy hasta las rodillas. Ah, Erro. Pensé que dijiste botox. ¿Era botox o botas? Con chorro. ¿Por qué me volteas a ver cuando dices botox? No, es que le dijiste tú te pones botox. Volteas a ver, te estoy viendo. No, no, no. Garbanzo, ¿por qué le quieres decir que tiene botox? Claro que tengo botox. No, yo le dije Erasmo. Porque tú le preguntaste a él. Pero sí, porque... No, yo sé. Yo digo que no debería tomarte aquí. Mira, ahí está la foto, mira. Y no me salió, no me salió la... No. Tú te ves más buena. Sí. ¿Cómo es posible? Sí, la verdad sí. O sea, no... Sí. Tú te ves más buena. Yo puedo ser su mamá. ¿De nosotros? Erasmo. Erasmo, ¿estás diciendo que ella se ve más buena? Se ve más buena. Sí, Jenny. La tuya no. Ahorita nos van a negar los cholos de Riverside, güey. Acaba de decir que ella se ve más buena. Y agárrate, papá. Uno está esperando fuera de la estación. Saludos a todos los cholos de Riverside. ¡Yeah! Oye, esto lo van a ver en video. Para los que están escuchando, van a estar ahí en la página de Choderán de la Chocolata. Marisol, yo sé que hay muchos vatos que te están viendo con Moro. Mándales un beso ahí a la cámara. Garbanzo, güey. Deja de estocarte. Güey, pues es que también uno nos puede controlar. Trae un moco lo que trae. Marisol, ¿tienes la primera fecha donde vas a cantar tú como solista? Volteo a ver a... No. ¿Tú cuando estabas en horóscopos algún día se enfermó tu hermana y saliste tú solamente al escenario? No. Nunca. Toda la vida. Bueno, al principio... Mira, estoy en la misma agrupación desde que tengo nueve años de edad, pero diferentes generaciones, ¿verdad? Mi papá tocaba y a los nueve años ya era tecladista. ¿Y hacías tu coros o qué? Ana, ¿el tecladista? Era tecladista, sí. Tocábamos en las bodas quinceañeras, bautizos, ya sabes, fiestitas, fiestecitas de bautizos. Cumplieron tres años, presentaciones de la fecha. Bueno, el punto es que fue pasando el tiempo, ¿verdad? Y Vicky es muy responsable. Nunca faltó. No, yo sí, falté a Guatemala. O sea, que ella sí estuvo sola en el escenario. Sí. Ahora que Vicky tuvo su primer bebé, estos últimos cuatro meses he estado sola. Arriba el escenario. El primer fin de semana estaba tan estresada que, hijo de su madre, ni con tequila podía tranquilizarme. ¿Y quién estaba contigo? Tú eras sola nada más. Sola nada más. Tenía una muchacha que es mi corista, que me cae súper bien, es bien buena onda, pero pues no es Vicky, ¿verdad? O pensé que sí era Vicky. No, güey. No. Sé la corista. Pues qué bueno que aclara, güey. No estoy poniendo tensión. Qué bueno que aclara, porque qué tal oye, la corista es Vicky. Espérate, tú eres burro igual que yo en la escuela. Espérate, te tienen que explicar. Yo soy burro, pero no por menos. Ah, qué bárbaro. Ok, ahí te va. Hablando otra vez de inteligencia y de burrencia, ¿verdad? Vicky y yo estábamos en la universidad juntos, ¿verdad? Ya me pegó el tequila. Y Vicky, estábamos en una clase que se llama Purism, porque estábamos en una universidad católica. Y Vicky así, mira. Y yo, hasta las cuatro o cinco de la mañana, de repente pasaba de panzazo y Vicky con diez, nueve, ¿verdad? Para que la gente entienda. Y yo con una, vamos por decir, un siete. No. Y estudié toda la noche, burrita, burrita. O sea, que ella era súper inteligente. Tú menos inteligente, no digas burrita. Ah, espérate. Y luego yo todavía, se me olvidan las canciones, y yo tengo una pantalla, es un teleprompter. Y Vicky, no, nunca lo veo y a veces estoy así. No, más. Espérate, la gente de karaoke los admiro, porque está cañón cantar, interpretar, interpretar, a esa cosa, y luego hacer como que no estás leyendo, ¿verdad? No, 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 no. Oye, pero ahorita Alex dice, ¿en qué me metí? No, él ya me conoce. Yo no sabía eso. Dice Alex, no, esta morra, no, güey, no, ¿cómo que no? No, 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 pobrecito. Porque te espera Alex. Te espera Alex. No llegó. Y Gus, no, no, sí voy a llegar, ¿cómo fregado? No, ya me gusta. Ahora sí ya te gusta. Ya me gusta. Muy bien, Norteño Banda, la güera de, ex de, a ver, ¿cómo te gustaría que te presenten? Porque yo veo tu Instagram, Chocoby, que decía, la güera de Orozco, pues, güera. Sí. Pero ya deberías de cambiar, entonces, tu Instagram a Marisol Terrazas, nada más, ¿no? No, pues, no he tenido tiempo todavía. Podemos hacer uno y ahorita empezamos a demandar gente para oficializarlo, ¿no? Sí, que hoy sea el cambio total. Sí, hoy podemos hacerlo. ¿Cómo voy a dejar mis 300 mil? ¿Tengo que empezar? ¿Cuántos tienes? No tengo muchos, ¿eh? Exacto, es el momento, porque al rato ya. Gracias, gracias. Sí, yo creo que 300 mil los tiene hasta el garbanzo. Imagínate esa. Necesitamos como unos milloncitos, ¿verdad? Por lo menos. Mira, tú subes esa foto. Ya la subí. No, pero al nuevo. Oh, la, oh, la de al... Esa, nadie la ha visto, nadie. Es una manera de empezar, Choco. ¡Vean ustedes! Está muy prostituta la foto. ¡No! ¿Qué se trata? Está demasiado vulgar. No sé si... Demasiado vulgar. Oye, ya veo yo así en los espectáculos. Vean Marisol Terrazas de Orozco por Regresa con una nueva imagen. Regresa desnuda. Super sexy. Claro. Tocando el acordeón desnuda. Claro. No, tampoco. ¿Tocan el acordeón? ¡Te estoy diciendo! Que por eso me divertí mucho y ya estoy solita. ¿Tienes teclados? Sí, pero ahorita estoy tocando... La trompeta. Esa es Vicky. ¿Pero qué más tocas tú aparte de eso? El saxofón. Saxofón. Sí, pero ahorita estoy tocando arriba del escenario como guapangos, polcas, corridos y la fregada. Pero yo tocando el acordeón y cantando. Y el teclado me ha hecho como las canciones que eran íconos en Chicago, como las polcas, que empezaron allá. Yo lo que hacía antes, el tiki 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 tiki. Ahora que la gente dice que baila así abnormal. ¿Sabes qué? Abnormal. Espérate, quiero aclarar algo aquí. Yo no sé dónde se distorsionó el baile duranguense que bailan así. O sea, eso no debería ser así. No, no. En Chicago. A ver, a ver, a ver, esto es algo muy interesante. Sí. La gente, algo que le llamó la atención más allá del sonido era cómo se bailaba el duranguense. Vienes a decir así de un día para otro, yo no sé en quién fregado, se empezó a hablar así como, a bailar como pingüino. ¿No? Sí. Espérate, como que si no has hecho del baño en tres días, o sea, no. O sea, ¿quién empezó esto? Regaña a la gente, nos están escuchando en Chicago también. Yo no tengo, no. Ah, la gente de Chicago sabe que nunca se bailó así. De hecho, es la verdad. Espérate, espérate. Una vez tuvimos una plática, monté Salacranes nosotros, ¿verdad? Porque tuvimos una gira juntos, los de Capaz, no tanto. Pero bueno, estábamos platicando juntos, ¿verdad? Nos llevamos súper bien con ellos, súper bien, todos. Este, y preguntamos, ¿verdad? ¿Qué opinan de cómo bailan? Que así, a ver, así como que, como un tic nervioso. O como cuando tienes el, ¿alguien ha tenido un problema con el ciático aquí? Sí, yo. O sea, muy feo, como que. No, ni así se le puede hacer. O como con los setentume que has hecho un frego de cosas en la computadora, las dos manos así, o sea, yo no entiendo. El túnel carpeano, pero atrás. El túnel carpeano atrás. ¿Sabes todas las terminologías? No, es de aquí, no, está diciendo cómo es. Túnel carpeano atrás, atrás es que. Ya sé dónde lo empezaron entonces, en Denver. ¿Por qué? Ahí es donde, yo iba a los primeros bailes ahí. ¿Y ya se veía eso? Sí. Yo creo que te gustaba cómo bailaban ahí. No. Entonces, en el Paso, Texas. En el Paso, Texas. Ahí fue también. No, hay mucha gente de Chihuahua allá. A ver, está en San Luis, tal vez. Ahí inventan un chorro de pasos, ¿no? No, güey. Ahí inventaron el tribal, pero no el baile del duranguense. ¿Hablas de Potosí, México? Sí. Sí, 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 sí. ¿Quién inventa cosas raras puede ser ahí? Ahí dice, a veces sentimos que San Luis, Missouri, güey, ahí inventaron el duranguense. No manches, Marisol, también ya no te pases. Es que te digo que burrita, burrita. Tengo que, tengo como que carburar así como que. Bueno, y llegaron a la conclusión de todos los duranguenses. O sea, hubo como un consenso, hubo una, como la ONU. Pero llegaron los de Patrulla, los de Montés. Llegaron los de Capaz en la Sierra y dijeron, señores, estamos hartos de ir a los bailes y encontrar a la gente bailando como pingüino. ¿Quién inventó esta fregadera y cuál fue la conclusión? No sabemos. No sabemos, o sea, no sabemos dónde se distorsionó el pedo. Ah, o se distorsionó. Uy, les hablan a ustedes que les gusta bailar así, distorsionado. A ver, tú me has visto arriba del escenario, parece que quiero ser pipí. Muy diferente. Te he visto en muchos lugares. Pero muy diferente a. Sí te he visto haciendo pipí, pero no sé si cómo. Le llaman Squirt. ¿Cómo que le llaman Squirt? No. Es Spray. Ahí está Marisol, Choco, es como una fuente. Hoy nomás. Oh my God. Pero, pero es. El Choco sí está bien pedo también. Sí, a ver, ¿cómo que una fuente? ¿Cómo que? ¿Una fuente? No, no, yo te lo voy a aclarar. Es una fuente de talento, Choco, que se ve y se siente, se plasma en su música. Señores, Marisol, además de venir a promocionar, además de promocionar su carrera como solista, vino a decir que, ¿quién fregados baila así como duranguense? No, 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 verdad, que cada quien si les gusta bailar así, tiene que ser muy estresante, ¿verdad? Bailar así como que, no te rías. Fíjense lo que es empezar de solista ya y dejar el duranguense atrás. Y a decir lo que siempre fue, hoy es el día. No más duranguense y ¿saben qué? Ahí se quedan con sus cosas y bailan bien feo, bye. No, no es cierto. Adiós. No, mira. No, es cierto, estoy infinitamente. Con sus pingüinos danzán, quédense con su duranguense y ese movimiento de la asiática con dolor. Ahí nos vemos. Ahora soy solista. No. Y me maneja el señor Alex Jiménez, bye. Oye, soy yo muy perro. Pero eso no es este infinito. Así lo dejamos, no hay que aclarar nada, señores. Fue una excelente plática. ¡No! Marisol. ¡Párale! No, no, ya, le paramos, por eso. Estoy infinitamente agradecida. Se acabó el tiempo, Marisol. No, espérate. ¿Tomaste más tiempo en tirarle a la gente de cómo bailaba? Oye, yo creo que tomé más tequila de lo normal. Qué chido, esto va a salir en todas las noticias, Marisol, terrazas. Sí. No. Le tiran como bailaba. No es cierto. Y de ahí, pum, te vas, papá. Es una estrategia. Es como uno cuando le pierde. Es una estrategia. Como cuando uno le pierde el asco a las viejitas ricas de dinero. Y ahí, papá, te vas para arriba. Al cielo. El cielo es el límite. A ver, ¿le pierdes el asco a quién? ¿Ves una viejita, choco, con dinero? Y nada más es cuestión de la primera vez de ahí pierdes el asco y papá. Yo soy una viejita, pero sin dinero. No, tú sí tienes. Todavía estás joven. Ah, bueno. Bueno, señores, muy pronto va a ser algo de su red social. ¿Ya terminamos o qué? Sí, ya, ya. ¿Por qué? ¿Por qué no le vas a empezar a tirar a más gente y ya no nos gusta? No, no, no. No le tiré a nadie. Espérate, hay que hablar de alguien más ahora. ¿Qué opinas de Belinda? No, no. Ni que fuéramos ventaneando. No. Muy bien. No, nomás el baile no me gusta. ¿Nos puedes cantar algún pedacito de la nueva canción? No. Tampoco. Ay, dice que sí, pero machín. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Sí, díselo. Espérate, es que no me puedo acordar. A ver. ¿La puedes poner un pedacito? Sí. A ver. Ok. Otro puto tequila con esto. No mames. Es que yo no pensé que Alex me iba a dar permiso que la pusieran. Ah, sí, no. ¿Quién la ponemos nosotros? Nadie, es más, ni mi papá se la quise dar porque dice, mi hija. Mira, mi papá. Ah, mi papá. Mira, haz de cuenta así, mira. ¿Así es tu papá? ¡No! Oye, preséntanos a tu jefe. Oye, su papá se pone vestido, es que feo. Espérate, en el screen. Espérate. Estaba en el screen de la computadora mi foto, ¿verdad? De la nueva portada, pero no esa. Una menos prostituta. Pero si ni siquiera está. No, esa no, esa salió. A ver, dice que le hablas ahí. Esa salió en Pipo en español. Espérate. Y luego le hace así. Te estoy hablando. Oh. Ok. ¿Tu papá? ¿No te oyes? No te oigo. ¿Tu papá cómo lo hizo? Sí. Y luego le saca así. ¿Ponta tu teléfono? Mi teléfono no. El que sea. Se extravió. ¿Uno? Un teléfono. El que sea, mira. Espérate, mira. A ver, aquí está. Volte a verme. A ver. Así mi papá. Es que no se... Ah, igual que el doggy. No, güey, yo no le hago así. Le digo, pa, esa foto yo se la mando. Espérate, mija. Te estoy sacando una foto. Le digo, papá, yo se la voy a mandar. No, quiero una foto. Se la voy a... Papá, se la voy a mandar. No, ya la saqué. Gracias, mija, ya la tengo yo. Y... Ah. Yo se la mandé. Y tú, pa, es que la tengo que retocar. No, esa está retocada ya. Sí. Sí. Igual que... Sad. Yo soy como un Photoshop en vivo. O sea, yo te retoco. Ah. Oh. ¿Conta el tequila? Sí. Está muy perra. Vamos a ponerla. No, es que nadie la ha escuchado. Nadie. Ok. Señoras y señores. No, no, no. Le damos las gracias a Alex Jiménez que nos da la oportunidad de tocar en exclusiva. Thank you, Alex. A nivel nacional. Sí. La nueva canción. Sad. Sad. De Marisol Terraza. Se llama... Escrita por Erika Vidrio. Para el ardido. Para el ardido. Para los ardidos. ¿Qué te ganas con hablar tan mal de mí? ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Primera vez en la radio. 423 tequilas se aventaron la Choco y Marisol. Sí. No es cierto. Oye, Choco, te acordaste del gallo de Oaxaca, ¿verdad? ¿Cómo te daba tus... No, ¿cuál gallo de Oaxaca? Tus aleteadas. Jamás anduve con el gallo de Oaxaca. Ustedes lo inventaron. Es alguien que no existe. Ya, ya, ya. Además, tú cállate, garbanzo. ¡Ah! Oye, Marisol, pero esa rola, ¿por qué? ¿Nomás porque te gustó o porque estás viviendo algo así? ¿Estás viviendo algo así? No, 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 para nada. Está muy fregona la rola. Ey. Erika Vidrio tiene unas interpretaciones muy padres y a mí me encanta cantar sus canciones. Y espérate, faltan otras más que no se las puedo enseñar. ¿Cuántas van a venir ahí en el disco? A ver. De fe de seis. Una seis. Una seis, pero perronas, de gente perrona. Está chida. Ya escuchamos todas las otras. De Ledén, una de Ledén que viene también. ¿Vende calibre 50? Sí. Muy bien. Bueno, Marisol, pues la verdad es tú. ¿Ya me voy a ir o qué? Sí, bueno, no te vas a quedar aquí, pero digo, bueno, vamos a salir del aire, pero fuera del aire sigue la fiesta, ¿no? Sí, ya sabes. No hay música como de solas. Tenemos de punchis, punchis, tenemos este, iluminación. Ah, no es cierto. Sí, no, no, hay de todo, hay de todo aquí. Mira qué onda. Iluminación, antro y tenemos de todo, pero sí, también hay que ponerte otro vestido como ese para que se ponga buena la acción. Eso de andar ahí, buenas muy tapadas, no andas en Chicago, ahora aquí es California. Es que no estaba frío, estaba frío esta mañana. Nunca. Sí, es cierto. Sí. Pa' hielo, pa' letas y otras cosas. Mira, se ha corrido. ¡Eh! ¡Claro! Digo que va a pegar, diría Pepe Garza. Bueno, la canción me gustó, es una canción que está muy buena, que va a pegar con ustedes y, bueno, pues me da mucho gusto. Oye, güey, ya se mueve como José José, ¿no? Don Pepe Garza. Don Pepe Garza. No se pasa. Bueno, señores, señores, en el show más chido, miren, así nos vamos a despedir viéndose, así, como se bien divierten los artistas aquí en este show. Despide, despide como Don Pepe. ¿Cómo Don Pepe? Ok. Lo último. Tengo una, ¿cómo se dice? Una petición. A ver. Para la próxima vez que venga, ¿podrá haber una botella llena? Sí. Ya no la chingamos. ¿Puedes sumar las palabras? Sí. Ya no la chingamos. Ya no la chingamos, sí. Se acabó la botella. Ah, sí, efectivamente. Es triste tomar y nomás. Es triste tomar y nomás quedarse así uno picado. Ya voy a tener que irme a mi casa y a dormir. Ese es el problema, que no nos quedamos picados. Bueno. Ah, bueno. Bueno, ¿qué dice la señora Erasno? Eres un cerdo. Ándele pues, usted. A mí se me hace que usted es el borracho, viejo baboso. Adiós. Ándele pues. Sí, señores. Marisol Terraza, síganla en sus redes sociales. Por ahí está muy chida. Disfrútenla. Gracias. Y quédense un tequilita. Nos vemos. Gracias.